¡Suscríbete! 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 el botón que se ha habido y el botón para encontrar un botón pero bueno de como si voy a ver con punto de texto many videos y y y y y y también usamos un texto aquí entonces podemos ver el texto del texto para que el texto está lista entonces, nos daño un texto en ese texto mientras vemos este texto todo el texto está en ese texto Quiero ver, cuando me ha dicho que tu tienes un Recuerda porque tienes un problema de la forma está en la parte del tema Seguir, escribir con un texto, la esta clicando, podemos poner un pozo de la parte de la línea Y otra column. Entonces, ya estamos pendientes que tenemos que escribir este caso entonces aquí podemos escribir dos y vamos a escribir del link entonces ahí vamos a escribir el link si tienes la cuenta de la parte con el link entonces aquí vamos a escribir el link ahora que vamos a hacer el link primero podemos cambiar el link para la gente se le dice la gente en este caso vamos a ver vamos a ver la gente vamos a ver vamos a ver esto va a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y esta simple font, es real font, esta comida cambiada y hay un统 de diseñador que nuestro trabajo muy diferente y si quedan en cada una idea de sonidos y como si tienes que escribir a los que te tienes la forma como mi clave tienes que seleccion y que no tienes la forma de seleccionar el policy pero ahora tienes que seleccionar la textura y lliki la información de otro tool pero ahora lo podemos mezclarar que el color daan lo que como si el color no está listo al sergante que están grabando el texto en los mensajes del texto si les puedes escribir y seleccionado si te hacemos un mensaje de un mensaje si nos muestos, vamos a seleccionar el texto si te haido el texto si no tienes que seleccionar, no tienes que seleccionar este texto si nos muestos, vamos a seleccionar el texto si tienes que seleccionar el texto sinatra, esto es el nombre de la idea. Y luego de la idea, la idea simple es como el comentario, y tenemos el diseño del día de la idea. Desde ahora, hay que autoriza la idea desigone de la idea de usar el diseño de los artes. Por ejemplo, la idea de las ideas es como el diseño de la idea, está listo más en este caso, hemos comentado que el plano de esta forma de la formación Timo que ve. El cual creemos a el mejor formación de este formación Todos nos vamos ver en el modelo Si queremos ver las formas de la formación Y a veces las formas de escribir Y es muy interesante Por ejemplo, nosotros tenemos otro idioma Como hablamos a los que nosotros nos ayudamos a escribir So esto es como China, Indie, RBI Así que aquí no se puede usar casi nada Y así no se puede usar porque no se puede usar en la verdad Entonces ve que a mí me ha visto Simplemente la idea de los artículos en la que hay design Para la idea is que estamos intentando esta idea Y aquí nos dicen Y asíice Y si quieres ver este es el encuentro Pero, esta es la idea de cómo se trata el fondo de texto Es el fondo de texto Y el uso lo que tenemos en el uso de las lllitas, como Tracy, por lo que usamos usando la carta, la carta, la carta, la carta o la carta, la carta o la carta, la carta, la carta, la carta. La carta es la carta es una manera de que solamente usamos un uso de los telos. El tipo de telos son los usamos en los que tenemos el tipo de telos, así que lo hablamos en la forma de que hablamos. porque esta esta es muy bien En este caso, en este caso, hay que escribirlo en este caso, pero en este caso, hay que escribirlo en este caso, Es que lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces yo creo que nuestra ponte es con google. Es decir que esto es todo lo que estamos haciendo. Aideando a un presence de photoshop. En lo que le voy a enseñar a hacer el bonitoここ de la base de los datos Lo que llamamos es pues la Arial. Cuando usamos a la base de lo que queremos asistir, nos pueden poner un encontramos en la base de los datos de la base de la base de la base de la base. Aine, si la adiós, a Clark, es autenticator. A diferencia de los datos que están creando la base de papel y seleccionando la base de la base de la base de la base. con ello ya les hayan de nuevo la 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 el la 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 . . . . . . . . ¡A todo lo que usamos! ¡Lo que no nos vemos! La verdad, la ayuda de la gente se usa y la gente ¡Ah! ¡A todo lo que nos vemos! ¡Exceleramos! ¡Suscríbete! ¡A todo lo que nos vemos! ¡A todo lo que no nos vemos! ¡A todo lo que nos vemos! Eseo Sile Cuele Si yo Si yo Lupe Si yo acá la familia ycę. . . . . . en el fondo se le puedo cambiar y esa parte de los detalles que se los detenidos en este fondo se le podían cambiar lo que hacemos en la parte de la parte de la parte del fondo hay algunos cambios de un fondo el fondo se le cambió a la parte del fondo lo que hacemos en la parte del fondo tenemos que poner a la parte del fondo y el volante ahora la saldrí amigos que describa el título y los adjuntos y y el 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 Gracias por ver el video En el libro, el que nosotros les enseñamos cómo es el libro sobre los videos Y la software que les enseñamos cómo es el libro sobre los los videos Así que todos los estudiantes con el texto en inglés Para leer el texto Incluso la información es la información del texto pero si quieres hacer algo de suerte de suerte y algo en grosor so tu quieres dar un poco de suerte suerte y tener un poco de suerte de la esta parte al mano que el mismo te comentas que tiene un poco de suerte 12 puntos y el 6 puntos y el poco de suerte es un poco de suerte pero al que tu quieres ver tu vayas, lineas pues es un poco de suerte Y también habrá tenido o construir más proximo vez al dejar en la vida si esta informando sobre los ponemos aquí loappropria me decir que aquí debemos nombrar staat aquí la publi principal bajo positivo no se precisamos ahora con sus punos ahora también poner en la que se te escribir la palabra nos円 aquí una palabra que no nos caja d eito pues dice que no countiate despuchar esta la necesidad Y mira ok por qué yo 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 tú yo 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 y y y y y y y no no ah ¿Qué es lo que está haciendo? Ahora, no hay tiempo de enviar este vídeo El vídeo está bien haciendo el vídeo ok ok yo 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 y y y y el , y y en la página de la página de la página de la página web los que no te volan, por el tipo de enviar el video si estamos estamos haciendo estas cosas Aquí está el link para hacer una buena función del avatar, ya que te ven a hacer un Bruno atrás El link para hacer una guita de la guita en el mundo en 17 Nosotros no es un libro que estamos en algunos de la aplicación, como me dice que hay en que me dice en un nuevo artículo Por el vídeo me dice que hay un libro de la guita de la guita en la guita de la guita un link en este libro en este libro este libro en Este libro lo ha en lo que todo lo ha contigo con este nombre y en todo se ha encontrado entonces ¿qué es esto? nos está perdiendo ok voy a entrar ahora se ulu lo podemos ir a aquí si en este caso sen, el Light Green而且 el color este color es simple el color de esté muy elegante yュáno el color tiene máswal?! seleccione el backFL ridículo 選ce los botonchos cero como los masos se van aங nos vemos en cualquier uready en抗 ch Spinоб como el color, esto es el que usamos ver con un color color, entonces tenemos este color en este box y lo que tenemos que ver si veamos con el color color en este box la opción la exe sí en este caso, el libro es un libro en el libro en el libro en el libro en el libro, ... ... ... . . . . los salimos entonces ya esta en la forma ya que esse tipo yo ahora ya que ven acá en el tipo de modificado escribete clic en tu sub像 el valor de la mano ya está en cada la mano la wonderful de la la mano la mano No nos escribes en la foto Entonces, antes de que la etiqueta, no pones lo lo leas Entonces, los suceso de libro... Si buscas en el texto, lo que dice, es que lo que es el texto Esto se te debe de de cuenta Ya sabes que hay que formar la etiqueta, ya hay una etiqueta más . , . las las marcas la persona pagando 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 todos está las las Ahora tenemos losaremos. Segundo las etiquetas, la etiqueta, la etiqueta, la etiqueta de la etiqueta, la etiqueta, la etiqueta, el etiqueta. Entonces me me es voy a y Estas U fats con los músicos sonidos representan cuando los tips sonidos Así primeroπά promedio la LICHA Basic le this tooltack usamos policy el font la font family la FONT la FONT Tell me, il está el fondo y el fondo Access ız la FONT la family y el fondo hay la FONT con la FONT las dos diferencias en última forma hay 2 o再見 la FONT la FONT y la FONT Unless you can write, you can write, you can write, you can write, you can write it in a regular form. So, your simple dimension. Here's another font de esteja. There is a 3y, 4y, 5y. So, 3y, 4y. This one is the option. This one in the middle of the middle. In this way, it's a way to make a product. You can look at it the direction. It's 5, 6. Whatever you can decide to make a product of the family is changing the same way. Así que estáуль en el vamos a ver vamos a ver y textura de la rosa of the nation's isla de nuevo a 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 en el texto lo que tenemos en el texto es que es vertical y en el texto es un texto en el texto es horizontal ojo es un texto y en el texto y así dentro de un trito ahora vamos a ver y aquí esta ok creo que la gente le dice yo te escribo ahora vamos a ver y aquí no aquí sí aquí 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 m la . ciencia y y y cu y y ¿Qué es lo que se dice? Bien, tenemos que que hacer más tiempo, hay que escribir… Ok… Vamos a ver… Vamos a hablar de los micrófonos. Vamos a hablar de que si nos responde aど, no? es una cosa no volante hallo caron aca sube nacato nupner microphone on of course this is my sony what's a basa La profesión también es interesante que tenemos que hacer un poco de tiempo que digan… y todo house, la cacha de majo laa podría ser extraño el auto-cachate de mi DandoGol es un clássico de diseñar así que, el viso es un clássico de mi DandoGol es un clássico de mi DandoGol. a la vida de mi clasco te paren talisita better ok ah 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 y 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